Inequo, cuyo alvenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuantos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean, dice ella, ¿qué? Para que crean, ¿a qué? Una vez más, para que crean, ¿a qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, Padre, te damos gloria y honra. Alavanzas y adoración a ti, el único y sabio Dios. Gracias por este gran momento, por lo que nos están viendo, Dios mío, por las redes sociales. Te pedimos que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de sus corazones. Dios mío, que hoy podamos salir de este culto, tocados, ministrados, Padre, con tu palabra. Que nos puedas despertar, Señor, sacar de la ignorancia. Padre Santo, sacar de la oscuridad, en el nombre de Jesús, alúmbranos con tu bendita palabra. Abre camino donde no hay camino, con tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si no hay sabor, que esta palabra, que es la sal, pueda dar sabor a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, que toda simpleza se vaya, por el poder de tu nombre, Señor. Señor, gracias por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señoría. Amén. Gloria a ser en tu mano. Gloria a ser en nombre del Señor. Sin dejar de alabar a Dios, en esta noche quiero predicarles por unos minutos, bajo el tema, la voz de Jezabel. La voz de Jezabel. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero, hermano, si hay un tiempo que estamos viviendo hoy, es el tiempo jezabélico, hermano, que vivió Israel en el tiempo de Acap, en el tiempo de Jezabel. Aleluya. Es un tiempo difícil, hermano, para la iglesia. Es un tiempo, hermano, de que Dios está llamando a los Elías, así como en el tiempo de Acap, Dios levantó a Elías para despertar al pueblo que claudicaba. El pueblo claudicaba en dos pensamientos. El día lo reprende y le dice a ustedes por qué están claudicando, por qué cabilan en dos pensamientos. Porque, hermano, el pueblo estaba confundido, porque Jezabel reinaba en aquel entonces. Hermano, el pueblo estaba pensando, hermano, oh, estaba dividido en dos pensamientos. ¿Será que Dios es Dios verdadero o será que el Dios de Jezabel es el Dios verdadero? Estaban confundidos. Estaban, hermano, claudicando en dos pensamientos. Allá estaba el pueblo y Dios le levanta a un Elías para confrontarnos, para arrependerlos, para despertarlos. Y nos lleva a todos al monte Carmelo y le dice, subamos todos. Y le dice a Acap, lleva también a tus profetas pagados, llévalos al monte Carmelo. Y allá vamos a levantar altares. Y levanta un altar a tu Dios y yo levantaré un altar a mi Dios. Y el Dios que responde con fuego, este es el Dios verdadero. Y ahí el pueblo sube despertado, porque Dios siempre tendrá a un hombre de Dios que lo va a levantar para arrepentir al pueblo que está durmiendo. Y a su nombre. Dios siempre va a tener a un Elías, hermano. Dios siempre va a tener a un Juan Bautista. No importa el tiempo que estemos viviendo, siempre habrá nombres de Dios, mujeres de Dios, que se pararán en los estados para hablarle la verdad al pueblo del Señor. La voz de Isabel, la voz de Isabel confunde. La voz de Isabel lo que hace traer, hermano, claudicación en la mente y en el pensamiento de todo ser creyente a Jehová y a Dios de los ejércitos. Isabel había llegado en aquel reino para confundir al pueblo del Señor. Eso es lo que hace la voz de Isabel. La voz de Isabel confunde. Eso es lo que hace Isabel. Hermano, pero Isabel ya se murió. No, no. Jehová le dijo a Juan en la isla de palmo. Mira, Juan, hay una de las iglesias que le están permitiendo a Isabel ministrar y está confundiendo a mi pueblo. Ve y reprende ese pastor de esa iglesia. Hermano, pero Isabel había muerto cientos y cientos de años atrás. Pero el espíritu de Isabel dijo, había quedado en toda la vida. Sigue rondando. Y si hay un tiempo donde la voz de Isabel se está dejando escuchar, es este tiempo. La voz de Isabel, este tiempo se está dejando, hermano, se está moviendo en un espíritu diabólico de mentira. Se está moviendo la voz de Isabel y cuando Isabel habla lo que hace es confundir. Cuando Isabel se manifiesta lo que hace es confundir al pueblo del Señor. Y ese espíritu de mentira, de engaño, se está manifestando en este último tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, dice la Biblia. Que el diablo ya sabe, hermano, que le queda poco tiempo. ¿Por qué sabe el diablo? El diablo no conoce el día ni la hora. Pero el diablo sí sabe que Cristo viene pronto. Hermano, ¿pero cómo sabe el diablo? ¿Y no está la iglesia gritando, pues? Dígame usted, ¿no está la iglesia gritando de que Cristo viene? No están escuchando los brujos, no están escuchando los hechiceros, no están escuchando todo el mundo que Cristo viene pronto. Entonces el diablo sabe que Cristo viene pronto y también sabe el diablo que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo de qué? Poco tiempo de libertad. La Biblia dice exactamente en Apocalipsis que el diablo se ve encerrado por mil años en una prisión. Sé que ahorita el diablo anda gozando de libertad. Pero lo van a amarrar, hermano, con cadenas y grío. Y lo van a encerrar en el hoyo del abismo, según la Biblia. Y ahí lo van a tener por mil años mientras Cristo reine su tiempo milenial. En esta actividad, sé que el diablo ya sabe, él está ahumiendo, está oliendo que algo va a pasar dentro de poco tiempo. Entonces el diablo ha levantado un espíritu de mentira para confundir a la iglesia de Jesucristo. Hay voces diabólicas que lo que están haciendo es confundir al pueblo del Señor. Y el pueblo ya no está hallando en quién creer. Le creemos a Isabel o le creemos a los siervos de Dios. Hermano, es difícil, mire, es difícil poder discernir la voz de Dios. Y es difícil, es difícil poder saber cuándo es la voz de Isabel. Hermanos, a veces que usted está escuchando la predica y usted dice, Dios se está hablando y es Isabel. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a hacer a un lado a la Isabel pintarrajeada de segundo libro de los Reyes, capítulo 9, verso 30 en adelante. Vamos a hacer a un lado esa Isabel pintarrajeada. Hoy no vamos a hablar de la pintura, vamos a hablar de ese espíritu de confusión que trae Isabel, los profetas de Isabel. Vamos a hablar de ese espíritu que lo que está trayendo es confusión a la iglesia. ¿Sabe por qué está el diablo haciendo esto? Porque sabe que le queda poco tiempo y le conviene tener a la iglesia confundida. Le conviene al diablo tener a la iglesia entretenida con falsas profecías, con falsas voces que no vienen del Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más tremendo es que la iglesia cree más a la mentira que a la propia verdad de la palabra. Hay que estar descuertes, iglesia, porque hay voces que parecen que fuera la voz de Dios, pero no es Dios, sino a Isabel profetizando en la iglesia. Está confundiendo al pueblo de Jesucristo. La voz de Isabel. ¿Cómo? ¿Cómo discernir? ¿Cómo saber cuando es Dios quien habla? ¿Cómo saber que es Dios el que está hablándole a la iglesia, el que le está profetizando al pueblo del Señor? ¿Cómo saber y no estar confundido? Bendito sea el nombre del Señor. Están pasando cosas raras. Hermanos, yo no entiendo. ¿Cómo es que la gente sigue a los profetas de Baal? ¿Cómo es posible que la gente esté siguiendo a los profetas mentirosos, a los que no vienen del Dios? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Estamos con el tiempo de Israel. Jesucristo le subió un monte y dijo, Oh, Jerusalén, cuántas veces quise unirte. Así como una gallina junta a su pueblo, pero tú apedreabas a lo que le eran enviados por mí. Hermanos, Israel los mataba, a los verdaderos hombres del Dios. Y eso está haciendo la iglesia. Desprecian la verdadera palabra. Los verdaderos hombres los están despreciando. Y a los mentirosos les están aplaudiendo. Pero este es el tiempo de despertar al pueblo del Señor. Y decide que no sean todos los verdaderos hermanos. Está tremendo. El pueblo está confundido. Ahí aparecen muchos hermanos. Y ustedes dicen, ¿es de Dios? Dios, Doñez, Doñez. Yo vi, yo vi. Creemos en los sueños y en las visiones. Siempre y cuando se apeguen ahí a las palabras. Ahorita tenemos a los profetas de Baal. Y hay cientos de cientos que lo siguen. Tenemos a un Guillermo Maldonado con Ana Maldonado. Cientos y cientos de profetas llegaban a la iglesia Rey Jesús. En la ciudad de Miami. En Miami Tech. Ahí en la Florida. Yo he estado ahí. No en la iglesia esa, pero cerca de la iglesia. Hay un testimonio de gente que salió de ahí. Por la prédica de nosotros. Por la prédica de Dios. Jalenme la palabra. Ahí está el testimonio. Nos salimos de ese cochinero. Dicen porque. Hermano, mire. Salen los profetas de Baal. Poniéndole la mano a Ana Maldonado. Y dicen, Cielo mía. Mira una gloria que viene. Y al Maldonado le decían. Mira. Dice el Señor que veo ángeles que rodean tu casa. Serás prosperado y bendecido. Y a los días se estaba divorciando el sinvergüenza. Aleluya. Hoy está divorciado el pícaro ese. Aleluya. Pero eso no lo profetizaron los profetas. Eso no lo pudieron ver porque son mentiras. No son nada. Eso son los profetas de hoy. Y son los que están diciendo. Así dice Jehová. Y la gente está creyendo. Y ahora estamos viendo eso. Hermano. Y la gente no quiere abrir los ojos. Porque están ciegos. O los profetas de Baal. Están ciegos. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Cómo es posible? Lo estamos viendo en nuestros ojos, Pato Eribe. Dios los está desenmascarando. Y yo me alegro por eso. Hermanos, no me alegro por los divorcios de las iglesias. Esa pobre gente. Esa tal vez. Pero es que son unos sinvergüenza. No son nada. Se les está cayendo el negocio. Eso es un negocio. Es que crean en la aleluya. Pero dicen ellos. Así dice Jehová. Y usted lo va a ver en los grandes mítines. Le paga de mano en las grandes multitudes. Ministrando. Tocando al pueblo. Y la gente cayéndose para atrás. Y pareciera que fuera Dios. Y que se está moviendo. Y la gente tiende a ser confundida. Y dice. Es la unción de las mentiras del diablo. No es la unción de Dios. Es un poder engañoso. La gente está confundida. Ahí tenemos a Ana Maldonado. Le dice la profeta. La profeta. Ahí está. La voz de Jezabel. Es la voz de Jezabel. Y tiene un montón de gente dormida. Confundida. Hay gente ahí que está confundida. Dentro de esa iglesia del Rey Jesús. Son cientos y cientos confundidos. Ahí tenemos a un casluna. Embriagado en el mismo altar. No de la presencia. Sino del vivo vino. Tirado en el altar de sus templos. Que son unos cocineros. Revolcándose. Haciendo tantas cosas. Y la gente todavía. No quiere abrir los ojos. Esos son los profetas de la iglesia de hoy. Admirados. Hermanos por todos. Pero por Dios no son admirados. Por Dios son desechados. Dios no los voltea a ver. Bendito sea el nombre del Señor. No son hijos de Dios. Son profetas de Satanás. Aleluya. A su nombre iglesia. Ahora hermanos. Lo tenemos por todos lados. Ahorita usted estaba oyendo. Septiembre se iba a acabar el mundo. ¿Sí o no? No lo estaban diciendo en el YouTube. Mujeres. Afirmando. Si no fue Dios. Entonces. Es que Dios habló. Y empieza. Rambo saca la bazooka. Quiere la rama seca. En septiembre se acaba. Viene esto. Viene a pasar esto. Acumulen comida. Andando a un montón de locos de la iglesia. Comprando aguacate. Naranja. Piña. Y tenían un cerro de cosas en la casa. ¿Por qué? Porque prefirieron creerle a los profetas de Baal. Prefirieron creerle a la mentira. En vez de creerle a la fe. Ustedes ya saben que tienen que estar preparados con comida. Ustedes ya saben que tienen que estar preparados porque Cristo viene y esto va a pasar tarde que temprano. Se van a ver cosas horribles en este mundo. Tremendo hermano. El septiembre. Ya pasó. Nosotros. Los estamos siguiendo y los estamos contradiciendo. Allá en Texas. En Houston, Texas. Predicamos un mensaje. Contradiciendo esa mentira. Les digo. Si pasa algo en septiembre les voy a creer. Pero no pasó nada. Ahora movieron la fecha para octubre. No. Dios pues me dijo que le va a dar prórroga al pueblo. Que tiene lástima de ellos. Y que movió la fecha para octubre. Y no va a pasar nada. Si no es en octubre. Bueno. Entonces que. Adivinación. Están adivinando papá. Y lo peor que hay gente que. Los pelea. Hay gente que dice. No. Es cierto. Es cierto. Si tú no crees. Pues eres tú. Pero yo sí creo. Le mostramos por la palabra que son mentiras. Pero ellos dicen. No. Porque lo que trae la voz de Jezabel. Es confusión. El fórumero. La gente ya no tiende a creer a la palabra. Le traemos a la palabra. Y dicen. No. Yo le creo al profeta. Que salió diciendo ese montón de bayuncadas. De locura. De tonteras. Yo prefiero creerle al profeta. Entonces mi hermano. La iglesia está confundida. El pueblo está confundido. Porque eso es lo que hace la voz de Jezabel. Confundir y poner al pueblo. En doble pensamiento. Durante la palabra escrita. A ver si algunos de ustedes están en eso aquí. Y por ahí no los miro muy contentos. Mira hermano. Eso es increíble. ¿Cómo es posible que la iglesia sea arrastrada? La iglesia está siendo arrastrada. Golpeada. Herida. Dice el apóstol Pablo. En la carta a los tesalonicenses. Esto iba a pasar en el último tiempo. Dice Pablo. En el verso 9 de la segunda carta. Capítulo 2. Y con todo engaño. Perdón. Un inicio cuyo advenimiento. O por obra de Satanás. Este diablo. Este anticristo. Hermano. En el último tiempo. La palabra advenimiento. Es levantamiento. O sea que este inicio. El Satanás. El diablo. Lo iba a levantar en el último tiempo. Y antes de que él aparezca. Están saliendo pequeños anticristos. Y están trayendo mentiras. Están trayendo engaños. Y miren lo que dice. Con gran poder y señales. Y prodigio menturoso. Esta gente viene. No con las manos vacías. Sino que traen también poder y prodigio. Hermano señales. Este es el problema. Ahí en tierra. Y es donde todos caemos. En la trampa. En Guatemala. Llegaban los vende platos. Mire papi. Compre este platito. Mire. Se quebraba el plato. ¿Verdad que no? ¿Se acuerdan? No se quebraba. Y usted decía. Mamá. Comprala. Mira. No se quiebre. Cuando ustedes se caigan. No se va a quebrar. Claro. El plato que él traía. Era macizo. Cuando ella le daba la vajilla. En la casa. A usted. En la cajita de platos. Ya se iba la abuelita. A hacer el cabellito. Le caía la taza. Inch. Veinte pedazos. Entonces usted era engañado. Ahora. Estos. Varones. De hoy. Hermano. Además de traer su palabra mentirosa. Y la gente no crea. Y dice. No escudriña la palabra que traen. Sino que se dejan. Guiar por las señales. Que ellos están haciendo. A la palabra. No le hacen mucho caso. Le hacen tres bromas. Le hacen tres piruetas. Con la palabra. Empiezan a hablar una palabra mentirosa. Una palabra. Hermano. La verdad. Con mentiras. Aleluya. Porque le sacan la Biblia. Y la gente no abre los ojos. Sino que se deja guiar por las señales. Viene Casuna. Y el abuelo. Maldonado. Y todos estos profetas. Y le hacen así. Y cae mucha gente. Bataleando. Y la gente no está haciendo un pasodero. Y la gente dice. Ese es el gran poder de Dios. Bueno. Si ellos no fueran de Dios. Dice. Porque están haciendo señales. No está viendo ahí. Dice. Y Nico. Cuyo advenimiento. Es por obra de Satanás. Con grandes señales. Y prodigios. Mentirosos. ¿Acaso no dice la Biblia? La Biblia nos está advirtiendo. Y un hombre advertido. Hermano. Es un hombre que tiene que cuidarse. Si usted lee el letrero que dice ahí. No pase por ahí. Porque hay un perro bravo. No va a pasar por ahí. Tendría que estar loco. Bueno. La Biblia tiene letreros. Y te está advirtiendo aquí. Esto Dios no los levantó. Los levantó el diablo. Sus señales no son mías. Son prodigios. Mentirosos. Y engañosos. Esto sí te tiene que abrir los ojos. Ante el miedo que un paradítico se levanta. No le crea. Ante el miedo que un ciego. Mira. No crea. Ante el miedo que el enfermo es sanado. No crea. Crea la palabra que ellos están predicando. Si no predican la verdad. No crea lo que ellos están haciendo. ¿Sí? ¿Cómo cree usted hermano? Que Dios va a usar a alguien que no está predicando su verdad. ¿Cómo que me venga a decir usted que Dios va a usar al Papa de Roma? Para hacer el milagro. Eso es mentira. Y si pasa un milagro es obra de Satanás. Es obra de Satanás. Entonces ahí está cañada la gente. Dice. Es Dios. Dice. ¿Por qué? Si no fuera Dios. Dice. Y los de en el nombre de Jesús. Dice. Pero es que le van a decir. En tu nombre hicimos milagros. Era en tu nombre. Y eso no le dice. Amén. Es cierto. Jesús. No los aprueba. No dice Jesús. Yo nunca te conocí. Entonces en nombre de quien Jesús. Hay dos Jesús en la Biblia. Hay dos Jesús. Entonces es muy peligroso. La voz de Jezabel lo que hace es confundir al pueblo. Y mientras Jezabel habla. El pueblo está siendo confundido. Y dice. Bueno. Yo creo que este hombre de Dios te pierde las señales. Estoy escuchando sus lenguas. Estoy viendo los rodillos que está haciendo. Entonces viene de Dios. Y si ese mentiroso le dice. Una mentira se la cae. Se la traga. Porque es más fácil creer a la mentira. Que a la propia verdad de Dios. Jezabel está hablando en este último tiempo. Para confundir a la iglesia de Jesucristo. Lo están viendo de todo el mundo. Y queremos despertar a la iglesia. Los que han de ser salvos. Tienen que creer a la verdad de Dios. Y no a la mentira. Si Dios le da una palabra fuerte. Usted tiene que hablarla. Al que se ha hecho el enemigo. El propio pastor. Usted tiene que hablar esa palabra. Cuando vaya de acuerdo la palabra. Si Dios le da una palabra. No puede callarla. Usted tiene que hablar esa palabra. Si usted ve a través de la Biblia. Y dice. Bueno Señor. He visto esto en tu palabra. Yo creo que si no hablo. Tú me vas a pedir cuenta. Hable. Lo que Dios le dio. Escudriñe la palabra. Lea la Biblia. Y yo te dios. Le voy a través de la Biblia. Suéltalo. Ábrelo. Pedíte el sorte. Al pueblo del Señor. Aleluya. Porque si no tenemos hermano Elías. Elías fue contra todo hermano. Contra viento y marea. Era hermano. Era un viento fuerte. Y que sobraba Jezabel. Y Elías iba. Contra ese viento. Y verías. Contra ese viento. Y contra marea. Y allá se le para en la mera cara. Hermano. A Cap le dice. Mira Cap. Solo Jehová vive. Y en el nombre de Jehová. Te traigo esta palabra. No va a haber agua. Por tres años. Los cielos se van a cerrar. Por palabra de Jehová. Entonces Elías se mató. Al mismo palacio. Y le llevó palabra de Jehová. Cuando era prohibido. Necesitamos. Hoy hablar esta palabra. Aunque no quieran cerrar la boca. Vamos a ser tendidos por locos. Alías lo persiguieron. Vamos a cerrar tu ministerio. Vamos a callar tu boca. No queremos que sigas hablando. A los seis días de hoy. Le van a querer cerrar la boca. Porque la voz de Jezabel. Quiere dejarse escuchar. Y la voz de los verdaderos siervos de Dios. La quieren tapar. Usted se va a estar dando cuenta de esto. Por las redes. Y por todos lados. Van a quererle tapar la boca. A los siervos de Dios. Pero hay una puerta abierta. Esa puerta. Es la puerta del evangelio. Aunque se opone al diablo. Como se quiera poner. Dios siempre va a sacar a su pueblo. En victoria. Nadie podrá detener a los Elías en Dios. ¡Aleluya! Vamos a desenmascarar a Jezabel. Hay varias áreas y secciones de Jezabel. Y este espíritu profético mentiroso de hoy. Hay que desenmascararlo. ¡Aleluya! Yo les pregunto. ¿Por qué no profetizaron que venía la pandemia? ¿Por qué no profetizaron del COVID-19? Porque es mentira. Eso es el término. Ese ministerio se acabó. El verdadero profeta de Dios daba una palabra, hermano. Y esa palabra se cumplía inmediatamente. Están los profetas mesiánicos y los profetas escatológicos. Y cuando esa gente hablaba, era palabra verdadera. La palabra que Juan habló no se cumplió en su tiempo. Pero hoy la estamos viendo. Los treceis. Hermano, el nuevo orden mundial. Lo que Juan habló, hoy se va a cumplir al pie de la letra. Porque era el siervo de Dios. Y el canon fue secado. El que le ponga o le quite. Nadie puede venir aquí y decir, y a querer acomodar ya los tiempos ya profetizados. Todo está ya escrito. Todo. El sol, la luna, la cintura, todo. Usted tiene que apegarse a la Biblia o cualquier palabra que vaya a dar. Tremenda esta cosa, hermano. Aleluya. Entonces el espíritu profético que ha salido hoy. Hermano, es la bota de Jezabel. Creo que hay dones proféticos. Hay hombres de Dios que todavía Dios les sigue hablando. Aleluya. Y siguen dándole una palabra a usted que está aquí. Aleluya. Creo en eso. Creo en los dones del Espíritu Santo. En todos los dones del Espíritu. Creo que el Espíritu es multiforme. Pero el Espíritu no es desordenado. Dios es ordenado. Bendito sea el nombre del Señor. Y necesitamos hablar la verdad de Dios. El pueblo está confundido. Entonces, ¿qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos, hermano? Tremenda esta cosa. Aleluya. Mira lo que dice ahí. Esto me asusta. El verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. ¿Quién envió eso? Es que Dios se cansó, hermano. Ahí vemos a un Dios ya cansado de estarle predicando a la gente la palabra y de no creer. Cuando usted cree la palabra y sabe que van a pasar cosas pesadas. Entonces, yo tengo que estar preparado. Pero si a usted le predican, mire que el grito viene, prepáretelo, mira todo así. Una vez al año hay culto, una vez por semana hay culto. Una persona aguadísima, fría, tibia. Dice, mire, a este, a este una patada que le voy a dar ya. Espiritual. Ya Dios, estante aquí, están tantas palabras, hermano, para nosotros. Porque cuando no creciste creer a mi verdad, te voy a enviar un espíritu de mentira. Y ahí vas a creer, vas a caer redondito. Hay gente, hermano, aquí, lo que estaban diciendo, no me gusta hablar de eso, pero. Estaban dando, a veces, uno, teniendo dinero, da un dólar de ofrenda. Y si viene un pícaro, un bandido de esos acá, hermano, le lave el cerebro y le saca hasta la cartera. Ay, siervo de Dios, todo lo tira ahí. Tenemos que ser sabios, hermano. Es cierto, hay que darle a Dios lo que le nace a usted. No podemos estar aquí manipulando al pueblo tampoco. Pero, hermano, por favor. Tenemos que abrir nuestros ojos y el espíritu al Señor. Por favor, ya despertemos, dice Pablo, ya. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y quizás ustedes no están creyendo a la mentira. Pero queremos que el mundo sepa, hermano, que ustedes, que esta ciudad sepa, que ustedes predican la verdad de Dios. Y allá afuera hay multitudes que nos ven a través de las redes sociales que están en iglesias equivocadas. Nos están acusando por la radio y están en iglesias equivocadas. Y esta es la oportunidad que tenemos de decirle que Jezabel está hablando en este último tiempo. Tenemos que despertarlos. Jezabel se está manifestando. Está hablando, hermano. Y tiene al pueblo, mira, sí. Están esperando el video que va a sacar fulana de tal porque es a la que Dios le revela. Y aquella, desde que empieza, ya ni predica la palabra. Sigue el que empieza a decir, esta noche Dios me reveló esto, esto, esto y esto. Y eso es el tratón. Y eso es el tratón. Y la gente se queda. Dios me, este, me voy a morir el próximo 15 de noviembre. Entonces, ya Dios me dijo que tú vienes preparado porque vienes, me voy a morir otra vez por 8 horas. Y la gente. Y empiezan a mandar los whatsapp. Ya viste, el siervo de Dios se va a morir el 9 de noviembre. Y dice que Dios le va a revelar una revelación para el 15 de diciembre. Entonces está preparada. Le dice, hermano, en eso cayó la iglesia de hoy. En basurero. Hermano, no es posible que la iglesia lea la palabra. Papá, despierte. Esta es la palabra que lo tiene que mantener a usted preocupado. Despierto. Aquí, voy a decir, debemos devolver al centro de la palabra. Yo creo. Yo le puedo regalar un sueño a usted. Me dijo, hermano, Dios me, es un sueño. Y Dios me habló y me dijo. Y lo mejor que puede decir un balón de Dios es. Si fue de Dios, hermano, usted sabe, lo va a ver. Si no, pues, es la que Dios nos ayude. Pero yo, mi deber es decírselo. Ese es un balón de Dios. Dios le, o tuvo un sueño y lo cuenta. Si es de Dios, hermano, va a pasar. Pero si no es de Dios, pues, ahí va a quedar en un sueño solamente. La actitud de un hombre humilde, una mujer humilde. Y viene, tuvo un sueño con el pastor. El pastor dice que, yo tuve un sueño con usted, pastor. Dígame, hermanito. Así que en el sueño yo vi que usted iba a una labranza y cortaba unas ramas de frijoles. Y usted sacudía la rama y caía muchos frijoles. Y yo escuchaba una voz en el sueño que me decía que venía mucha abundancia para usted. Entonces, el pastor, bueno, le dice al siervo, si eso es de Dios, varón o pastor, va a venir. Y dice, no, pues, se va a quedar en un sueño. Se va a quedar en un sueño, nada más. Yo creo en los sueños. Creo que Dios le puede decir a usted y hablar y decirle, dile a mi hijo, tuviste ese sueño. Dile que si él va a San Francisco mañana a la hora que él pensaba ir. Y si toma el carro va a tener un accidente cuando vaya pasando por el puente Golden Gate. Y entonces va a venir el siervo y va a decir, bueno, ¿cómo sabía él de que yo iba a ir a San Francisco el día de mañana? Entonces usted ya sabe automáticamente que Dios le está hablando en verdad a través de... Yo creo en todos esos sueños. Creo en todo eso. Lo que no creo es en la mentira que están diciendo por las redes sociales. Que el mundo se va a acabar en enero. Que el mundo se va a acabar en noviembre. No hay que creer en esa mentira. Ya basta, ya de tanta mentira. El pueblo está confundido. Creemos en los dones. Creemos en lo que dijo Joel. Dos treinta y oso. Que en los últimos días que empezaron en el tiempo del derramamiento del Espíritu. Los jóvenes verían mis sueños. Y bueno, aún los ancianos tendrían sueños. Yo creo en todo eso. Pero de la manera correcta, pues verme la palabra del Señor. Pero ¿cómo podemos hacer? El pueblo está confundido. Hasta los niños, hermanos, están en eso. Allá en Chile salió una niña. Una niña. La niña dijo. Ya sacaban por la radio. Dijo la niña. En agosto. Tres. Va a venir un humo por toda la tierra. Y ese humo va a matar a muchos. Dice el Señor que no salgan a la una de la tarde. O sea, a la una de la tarde. Para que no te diga la niña. Y un montón de creyentes. No voy a ir a la iglesia. Un montón de locos, hermanos, creyendo en esa mentira. ¿Cómo es posible? Hasta los niños cayeron que eso ya. Que Dios tenga misericordia en nosotros. ¿Cómo dice en mí la voz de Jezabel? Es lo mismo. Que usted diga que es de sana doctrina. Es lo mismo de Ana Maldonado. Solo que aquella, ¿verdad? No es Jezabel también por el otro lado, por la pintura y todo. Pero la voz profética que ellos tienen es pura mentira. Es lo mismo también la iglesia de sana doctrina. Los cultos se hacen más largos y prolongados por los profetas que hay aquí adentro. Entre comillas, hermanos, profetizando. Cuánta locura. Diciendo, Cristo viene. Que ya sabemos que Cristo viene. ¿Sabemos? Todo eso ya lo sabemos. Dice Señor que viene a juicio. Ya sabemos. ¿Por qué no se para alguien ahí diciendo, dice el Señor, que usted tiene otra mujer que no es la suya? Ese es una profecía verdadera. ¿Por qué? Y hay, siempre hay. Siempre hay. Pero no dicen nada porque es mentira. Quieren ser escuchados. Quieren ser vistos. Quieren que digan ser la profetiza de la iglesia. Ese es el profeta. Cuidado con él. Eso es lo que quieren. Quieren adquirir fama. Quieren que lo vean. Que los escuchen. Pero ¿por qué no sacan el pecado verdadero? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Y nada de andar diciendo. Dice el Señor que aquí hay pecado. Es lo que trae confusión. Yo quiero saber quién es ese que está en pecado. Porque Dios no me va a dejar confundido a mí. ¿Sí? Si usted dice, dice el Señor que aquí hay pecado. Pues yo quiero saber quién es. Y nos vamos a la oficina. Usted diga. Dice el Señor que Mario está en pecado. Bueno, con Mario para la oficina. Pero no diga. Aquí hay pecado. Porque lo que deja es confusión aquí adentro. El pueblo queda adivinando. Yo, dice. Ya vos te veas, hermano. Lo veo bien orejón. Yo creo que él es. Dice. Él es. Lo que trae confusión. Aquí casi no viene a la iglesia. Estoy seguro que aquí es él. Dice. Entonces empieza la gente a confundirse en medio del pueblo. Esa es la voz de Jezabel, hermano. No podemos permitir que esto esté pasando en la iglesia. Hay que poner al pueblo en orden. Y a veces, hermano, el pueblo, por estar viendo otras cosas, traen eso aquí adentro. Hay que purificar la iglesia. Hay que limpiar la iglesia. Hay que purgar la iglesia. A través de la palabra. Necesitamos la voz de Dios. Y creo en la profecía. Para la profecía directa del Señor. Creemos en todas. La voz de Jezabel. Por cuanto no creyeron, es verdad. Y esas son cosas pequeñas que se mueven en nuestras iglesias. Ya en las iglesias estas, megas iglesias de Marcos Barriento, Cristina de Clario, Arrigan. Pero que se ni atento. Todo ese mugrero. Usted sabe lo que pasa ahí, hermano. Usted va a ver, hermano, las cámaras pasando por todos lados. Y va a ver gente cayéndose, desmayándose, llorando, gritando. Y aquellos ministros con los pantalones apretados. Y que parecen mujeres, homosexuales. Aleluya. Y usted lo va a ver, hermano, ministrando, hablando en lengua. Y diciendo, hermano, cuánta basura. Y dice la gente, esto es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios, mi hermano. Es un basurero que el diablo ha sacado para engañar a las multitudes. Y si usted cae en el error de estar viendo esta gente, usted también va a ser arrastrado. Eh, hermano, es el tiempo de despertar. Pero no crea la mentira de estos mentirosos. Crea la palabra. Aunque le duela. Aunque le duela la palabra. Escuche a hombres de Dios. Usted, desde que abre el teléfono y pone a tal bulano. ¡Pecador! ¡Ja! Dice, está tremendo. Lo cierro rápido. Y ya lo abre por otro lado. Mira, ahí es de mi atienda, Juan Carlos Rigón. Sueña y ganarás el mundo. Andarás en un Mercedes-Benz, bien tablio. Hombre, tú eres un empresario. Entonces, dice el hermano, ahí dice, me gusta, mire. Eso sí me encanta. Ahí está Dios. Eso voy a escuchar. Y a darle bien emocionado a la persona. No pudo aquel otro porque aquel le estaba desgarrando la carne. Eso es lo que hace la palabra. Desgarrar la carne. Desgarrar toda carnalidad. Ese es el poder de la palabra. Y esto es lo que no le gusta a la carne. Pero este es el tiempo de hablarle de verdad. Y si le pierde, que se pierda. Pero no va a ser por culpa de nosotros. Sino por culpa de usted mismo. Este es el tiempo de hablar la verdad de Dios. Al pueblo de eso. Y a su nombre, iglesia. La voz de Isabel. La tenemos ahorita. Y es para engañar a multitudes. Pablo lo profetizó. Si Pablo lo profetizó. Es para que nosotros estuviésemos. Yo sé que ustedes dan una iglesia limpia. Por gracia y misericordia del Señor. Estoy seguro de eso. No se dejan guiar por mentiras. Estoy seguro de eso. Pero si él quiere colar al diablo. Estamos trayendo esta palabra. Si él quiere colar al enemigo. Estamos trayendo esta palabra. Prediquen. Levántense. Dios tiene para cada uno de nosotros. Un propósito. ¿Cómo oirán ellos? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo van a ser enviados? Si no hay visión. Necesitamos ser hombres de visión. Enviar gente. Ver quien está capacitado. Y si no lo está. Prepararlo a través de la palabra. Decirle. Tú tienes algo de parte del Señor. Veo tu pasión por las palabras. Ven. Voy a enseñarte cómo se hace esto. Y ve y predica este evangelio. Predica esta verdad. Ven. Y llévelo. Mándelo. Envíelo. Hermano. Es muy importante. Que la masa. Que la multitud se escuche. Que hay un Cristo verdadero. Que viene pronto. Y viene a buscar una iglesia limpia. Pura. Con vestidos blancos y santificados. Necesitamos. No conformarnos con los simples mensajes de siempre aquí. Siempre. Los mismos mensajes. Tenemos que levantar gente en nuestras iglesias. Sacudémonos. Hoy vaya y acueste sin el Señor. Hay una visión en mí. Yo quiero que esto se haga grande. Yo creo que. Tú puedes hacer algo con este hermano o esta hermana. Despierta al pueblo de Señor mi hermano. Hombre de visión. Que trata de fe. Nada más. Fe. Y acción. Si podemos lograrlo. Despierta al pueblo. Que hay mucha gente que tiene pasión. Pero no puede estar aquí sentado 10 años. Y ya está así. No puede estar aquí. Si ya pasaron 3 años. Y lo mismo. No. Tiene que despertar. Señor. Voy a dejar de trabajar y apasionarme por el trabajo tanto. Trabaje sí. Porque si no trabaja entonces no coma. Pero más que el trabajo. Preocúpese. Por el ministerio que Dios le dio. Dios me llamó a tocar una guitarra y rascarla. No, 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 no. Dios lo mandó a usted. Y le dijo. Ir por todo el mundo. Y predicar el evangelio a todas las criaturas. El que creyera y fuera bautizado. Este será salvo. Hay algo de parte del Señor. Hay un ministerio pastorado. Un ministerio evangelístico. Un ministerio de maestro. Dios. A mí. Dios nos vio a la escuela. ¿Quién dice que Dios necesita eso para enviarlo? Por eso hay tanta confusión afuera. Porque no hay hombres. Son pocos hermano. Que salen por esas redes sociales. Son pocos. Usted abre y busca gente de sana doctrina. Hasta los sana doctrina están contaminados. Usted los va a ver recasados. Hay un basurero hermano dentro de las iglesias. Un montón de cosas. Y usted dice. Bueno, ¿en quién creo? Dios quiere levantarlo a usted. A usted. Hermano, es que yo nací para hacer mi casa en Guatemala. No. No. Dios tiene algo. Si usted se acuesta hoy. Dobla su rodilla. Y dice Señor. En verdad tú tienes algo para mí. Yo estoy muy delgado. Estoy muy gordito. En verdad tienes algo para mí. Y se acuesta en esa pasión. Dice Señor. De mañana en adelante. Hago mi primer ayuno. Para ver si es cierto que tú tienes algo para mí. Puede ser mi primer ayuno. Señor. Con ese propósito. Quiero descubrir qué es lo que tienes para mí. En un mes te hago siete ayunos Señor. Lléname de esa vida. Señoría. Te prometo una hora de lectura en la palabra en la noche. Quiero saber qué es lo que tienes para mí. En cuestión de cuatro meses. Te estás predicando mensajes diferentes a lo que predicaba. Dice. Pero fíjate qué le pasó. Es que entró a la visión. Si usted no entra a esa visión. Entonces no va a ver quién te dice esta verdad. Pero si usted entra a la visión. Dios va a tener hombres y mujeres. Con palabras frescas. Dentro de la casa del Señor. O usted cree que esto te predica. Esta verdad de Dios por las redes. Que son pocos. ¿Usted cree que solo se acuestan y se sientan a dormir ahí? Es porque están haciendo algo por el reino. Usted tiene que hacerlo también. Yo me preocupo hermano. Ver tanta gente. Cuando le pregunto. ¿Tiene casa en Guatemala? Ay papá. Le dice. Mira. Le dice. Acá la teléfono. Mira. Le dice. Esta casa está. En la. Recién día. Mira. Las flores. En el antiguo de Guatemala. Le dice. Yo la mía la tengo allá en Mazatenango. Le dice. Mira. Mira el jardín que le he hecho. Dentro en tres carros. Ahí en la. En la. En el garaje. Le dice. De tres plantas. Y tu vida espiritual. ¿Cómo está? Ay. Voy a la iglesia de más en cuándo. Le dice. Es que el pastor. El vino. Y nada. Eso es lo mismo. Me predican. Ahí la llamo. Te llamo. Y tú aprendes. Que le conformes. Esos son los visionarios. Que tenemos acá hoy. No. Es tiempo de despertar. Está bien que trabaje. Que haga casa. Está bien que compre su carro. Está bien que tenga sus cositas. Porque yo tengo mis carritos. Yo tengo mis cositas también. Aleluya. No es malo. Lo malo. Quizás se enfoque en lo terrenal. Y desenfoque en lo espiritual. Este es el tiempo de volver. Al área espiritual. Dios tiene algo. Y necesitamos llevar la voz de Dios. A donde Jezabel se ha metido. Necesitamos llevar la palabra. Verdadera. De Jehová. Para que el pueblo despierte. Del sueño. En que está durmiendo. Este es el tiempo. De nosotros despertar. Póngase de pie. Este es el tiempo. Dios. Tiene. Algo. La voz de Jezabel está fuerte. Si usted abre la televisión. Usted va a ver que es más fuerte. La voz de Jezabel. Que los predicadores de Dios. En este tiempo. ¿Cómo podemos contrarrestar? Yo no necesito.